Bueno, hoy podemos hablar un poco acerca del Samsung Galaxy S10 Plus, que sabéis que lleva ya en el mercado bastantes meses, bueno, dos, tres meses, no lleva más. Sé que YouTube ya está hasta arriba de reviews, pero quería dejar mi granito de arena por aquí con mi opinión. Pues sí, muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo en el que hoy quería hablar acerca del Galaxy S10 Plus, que lo tuve por aquí gracias a la propia Samsung, que me lo prestó durante un par de semanas. Y la verdad que es un teléfono que me ha costado bastante no probar, porque probar pruebas todo, pero sí analizar y quedarte con él, porque tiene un montón de cosas y la verdad que muchas cosas se quedan en el tintero. Me ha apuntado aquí un listado con un montón de cosas, pero es que no sabría ni por dónde empezar. Es bastante complicado analizar este teléfono, pienso yo. Bueno, analizar es hablar un poco, porque claro, tampoco te puedo hacer una review ya, porque está todo dicho en todas las redes sociales, en YouTube, en todas las páginas web. Pero bueno, como eso. Bueno, a ver, quiero destacar puntos, he apuntado cosas y si os parece de esta lista, conforme voy leyendo cada punto, pues os voy contando mi experiencia, porque es que es un poco lioso el tema, ¿no? A ver, tengo aquí apuntado pantalla Edge inmersiva de 2K, así, tal cual. Exacto, tiene un panel Super AMOLED, ya sabéis que Samsung con esto trabaja de perlas, que es un panel con resolución 4K, uuuh, perdón, 2K, 2K, el cual vamos a poder configurar. Es decir, que no tiene por qué estar siempre en 2K, simplemente que podemos adaptar esa resolución y ponerla, por ejemplo, en 1080p, para ahorrar un poquito de batería o simplemente ponerla en modo adaptativo para que, pues de normal esté en 1080p y cuando, por ejemplo, tú te vayas a YouTube, automáticamente esa aplicación ya está adaptada para que se sube el brillo y se sube la resolución a 2K. Es algo bastante chulo. Y lo que me ha gustado bastante, pues eso, sigue manteniendo lo que es un poquito la curvatura lateral y manteniendo lo que viene siendo el menú en el lateral derecho con ese menú desplegable Edge. Es bastante chulo, sobre todo el tema este de que mantenga pues determinadas aplicaciones como acceso rápido. Ahí lo tienes. En la pantalla, pues deciros eso, que se ve increíblemente bien. O sea, es de los teléfonos con los que más cómodo me he sentido en este último año. No es por hacerle la pelota a Samsung, ni mucho menos. Pero la pantalla, me he divertido mucho con ella porque se ven muy bien. Los colores bastante naturales, vivos. El control en pantalla es precioso. O sea, el manejo se da muy bien de hacerlo todo muy bien. Aparte, por el sistema operativo, conforme está hecho el nuevo sistema operativo que incluye Samsung en sus dispositivos. Y aquí quiero destacaros que tengo yo aquí apuntado el lector de huellas. El lector de huellas va en la pantalla, ya no lo tiene físico en la parte trasera. Y aquí Samsung ha hecho muy buen trabajo en el sentido de que la huella funciona muy bien, pero le falta optimización en velocidad. Sí, señor. Samsung no es perfecta en un gama alta. ¿Qué le vamos a hacer? No es el más rápido. Pero, como suelo decir, esto creo que sí que se puede solucionar. Si no lo han solucionado ya, a día de hoy, que ya no tengo el teléfono conmigo, pues con algún tipo de actualización. Tengo también apuntado por aquí el tema de los botones físicos. Esto me ha cabreado bastante. Bastante. El botón de power está en el lateral derecho, pero arriba del todo. Arriba del todo. Teléfono es largo. Pero no me pongas el botón de power tan alto, porque, por naturaleza, mi dedo pulgar es así. No es así. Samsung, un poco de coco, un poco más para abajo, que no llega. O sea, una persona normal no tiene un pulgar tan largo. Está muy alto. No llego. Y luego, los botones, el de volumen está en el canto izquierdo, junto con el botón de su asistente de voz personal, Bixby. El de Bixby, vale. En el lado izquierdo lo puedo entender, pero pome también el del botón de volumen en el lado derecho. Es más cómodo. Vamos, sé que puedo entender que lo habéis hecho en plan de un poco para tirar la pelota un poco para el campo de los diestros y un poco para el campo de los zurdos. Vale. Pero no llego bien a ninguno de los botones. Solamente al Bixby y por intuición, porque vas así. El tema de los gestos. Sabéis que ya muchos de los teléfonos actuales van por gestos, aunque también le puedan meter lo que viene siendo la botonera en pantalla. Pero Samsung, en su sistema operativo actual, le ha puesto que los gestos sean deslizables desde abajo hacia arriba. No desde los laterales de la propia pantalla, como hacen otros fabricantes, como por ejemplo Samsung o Huawei. Me gusta más como lo hace Samsung. Se parece bastante a... ¿Qué te voy a decir yo? OnePlus. OnePlus también lo hace en su sistema operativo propio, en Oxygen OS. Me parece un acierto porque es mucho más cómodo, más intuitivo, más directo. No tienes que estar moviendo tanto los dedos en pantalla. Es un simple gesto así para arriba. Tiene jack de 3,5 milímetros, USB tipo C y altavoz inferior. Pero a la vez, altavoz en estéreo porque el audio sale por el altavoz de las llamadas. O sea, en cuestión de ahí te has portado. Te has portado, hay jack, suena muy bien. El audio suena de perlas. O sea, es uno de los mejores audios que he escuchado este año en cuestión de un teléfono con ese sonido envolvente. Buen sonido. Clip. Otro tema a tratar, por ejemplo, en el tema de físico. Ahora hablaremos en profundidad. Las cámaras, triple cámara trasera, con flash, sensor cardíaco. El cual, el sitio donde está alojado, encapsulado de las cámaras traseras, no sobresalen excesivamente del chasis. Muy bien. Muy bien porque no está el móvil ahí tambaleando en la mesa cuando lo pones encima. Eso muy bien. Y luego, doble cámara delantera con desbloqueo facial biométrico. El cual funciona de perlas. Hay gente que ha criticado mucho como Samsung ha implementado esas cámaras ahí con tipo perforado en pantalla. Ahí me gusta, tío. Y más cuando se puede disimular con esos wallpuppers que ha ido haciendo la comunidad para disimular ahí las cámaras. Ahí me mola. Ahí me mola. Más cosas. El sistema operativo, que os lo he dicho ya unas cuantas veces por aquí, se llama One UI. Que es muy adaptativo, ligero, liviano, amistoso, simple, atractivo, bajo Android 9. Te lo has llevado todo. Sí, es un sistema operativo que está muy enfocado adaptativamente a un usuario muy novato. Es decir, todo, si este es el teléfono, todo se va a proporción de ser utilizado desde la mitad de la pantalla para abajo. Es decir, que las aplicaciones y todos los sistemas se van adaptando a que todo puedas utilizarlo con tu pulgar en la parte de área de pantalla que cubre tu pulgar. No para que te estires más hacia la parte superior. Eso lo ha hecho muy bien Samsung. En plan de que el sistema se adapte a ti. No tú te tengas que adaptar al sistema. Incluye Bixby, que es su propio asistente, que pues tiene un entorno bastante amigable e intuitivo. Te proporciona información que evoluciona según las preferencias y los usos y las cosas que tú vayas haciendo. Tus búsquedas, tus cosas. Es decir, que no se queda ahí, sino que se va adaptando a ti. Vuelve igual que el sistema operativo. Bixby se va adaptando a ti, no tú a Bixby. O sea, es un teléfono el cual se adapta a ti. Más. Barra Edge configurable. Eso ya lo he mencionado al principio. Vale, la app de la cámara. Es bastante completita. Incorpora grabación en 4K a 60 fotogramas por segundo. Bixby visión. Es decir, para reconocer el entorno. Visión. Inteligencia artificial. Bueno, AR emoji. Que es pues para crear esa figurita animada según tu cara y tal. Y aquí ya puedo entrar a hablar de cámaras. Vale. El selfie tengo apuntado. Es que ya os digo, el móvil lo tuve hace ya varios días. El selfie, pues bastante normalito. No es un selfie el cual ya pueda decir, wow, es sobresaliente. Qué pedazo de fotos. No, están bien. Están bien. Pero que no es algo de gran maravilla. El gran angular es algo que se queda ahí gran angular porque no te llega a hacer un buf inmersivo con ojo de pez. No, te ayuda un poquito a ganar unos centímetros en la fotografía para que puedas meter otra persona más. Otras dos personas más. Pero no es un gran angular como tal. Enfoque dinámico. Zoom por 4. Que el cual tú puedes configurar luego. Es decir, vamos a ver. Lo del enfoque dinámico. Sabéis que podéis hacer los desenfoques, ¿no? El efecto bokeh. Vale, pues con esto lo que pasa con el efecto bokeh es que tú sacas una foto con un efecto bokeh determinado. Cuando tú te vas a la galería a ver la foto. Tú después, en posprocesado, puedes aplicarle otro efecto bokeh diferente. Otra dinámica diferente. Otro efecto. Puedes cambiarlo. Se va a respetar todo. Pero puedes jugar con la fotografía. Es decir, que ahí tiene un punto de edición. Modo de Instagram. Estabilización de vídeo. HDR. Autoenfoque. Conseguimiento. Eh, conseguimiento. Sugerencias para mejorar la fotografía. Es decir, que en la propia aplicación, antes de hacer el disparo, te aconseja cuál es. El mejor ángulo o la mejor luminosidad para que tú hagas la fotografía. Modo Pro que incluye ISO hasta 800. Cambio de velocidad de obturación. Autoenfoque. En manual. Balances blancos. Panorámica. Eh, modo comida. Zoom por dos. Gran angular. Cámara lenta a 960 fotogramas por segundo. Y una galería adaptativa. Vale. Vale. Pues eso por ahí. Así que eso por parte de la cámara. En resumen. Vamos a que me ha parecido. Eh, en selfie ya lo he dicho. La cámara trasera. Esa triple cámara trasera. Para gustos míos, me ha gustado la cámara. La triple cámara trasera. Es muy dinámica y muy versátil. Y me parece todo muy realista. Lo he comparado con fotografías de otros smartphones actuales de gama alta, en el cual, sabéis que, esa fotografía es muy de impacto. Muy de abre la boca. ¡Wow! Que pedazo de foto. Que chula que está. Con respecto a Samsung, lo que yo he visto es que te proporciona una fotografía bastante realista. Es decir, que cuando vayas a la noche, por ejemplo, a realizar fotografías, algunas te pueden parecer que son algo pobres. Pero es en plan de decir, hasta aquí llegan los sensores. Hasta aquí te puedo sacar una buena fotografía. Porque algunas sí que te va a sacar un poco de grano. En algunas puedes ver que no ha llegado a enfocar del todo. Pero llega a un punto más lejos de otros teléfonos que tienen cámaras similares y se quedan ahí. No llegan a hacer esa fotografía. Pero no llega a esa edición de post-procesado, post-software para sacar un... ¡Wow! No. Aquí estamos hablando de fotografía real que la hace bien. Bastante bien. Muy contento. Y el vídeo ya ni te cuento. Bueno. Cosas que incluye este Samsung. Samsung Pay. El Game Launcher para que podamos tener un entorno de videojuegos. Para que podamos pagar. Galaxy Store. Tiene su propia tienda. Son cosas propias del sistema. Propias aplicaciones que vienen instaladas. El GPS también lo he probado. Bastante rápido y efectivo. Netflix de perlas. NFC. Bluetooth 5.0. Puedes configurar las notificaciones para que te aparezcan como quieras. Eso está clarísimo. Tenemos Always On Display configurable. Podemos cambiar hasta el diseño del reloj y como aparecen las notificaciones. Tenemos Samsung Cloud. Para tener ahí una pequeña nube para hacer copias de seguridad. Podemos tener un control de nuestra salud. También para controlar el mantenimiento del dispositivo. Es decir que tenemos una propia app para limpiar esos archivos que nos sobran de archivos. Basura del teléfono. Ya está. Poco más. Aquí tengo apuntado lo que viene en el interior de la caja. Que es un adaptador tipo C a micro USB. Un conector OTG. Y unos auriculares trenzados del fabricante AKG. No hay más de este Samsung Galaxy S10 Plus. Ya os digo. Es una maravilla el teléfono. Ahora tengo yo para aquí fichas técnicas. Que eso lo vais a encontrar en cualquier sitio. 8 de RAM. 128 de memoria interna. El Exynos 9820. Que luego hay la versión con el Qualcomm. El 855. Pantalla de 6,3 pulgadas. 175 gramos. Puntación por encima de 340. Mil puntos. Ya os digo. El teléfono a mí me ha dejado súper contento. Es de los pocos con los que hace ya tanto tiempo que no me siento tan cómodo. Es tan ligero. Tan finito. Y la batería dura bastante. Dura bastante todo el día. Esto así. Así que nada. Ya os digo. Esto era un vídeo para tratar los puntos que yo había visto de este Samsung Galaxy S10 Plus. Porque como una review como tal. Pues ya. Creo que ya no merece la pena. Creo que ya lo que merece la pena es que te cuenten un poco. Qué es lo que he visto del teléfono. Qué me ha parecido del teléfono. Y si a día de hoy. Después de 2, 3 meses. Merece la pena comprarlo. Y teniendo en cuenta que ya ha bajado bastante de precio. ¿Chato? Sí. Si te ha gustado el vídeo. ¿Te ha parecido interesante? Un like. Vuestro comentario. Y un par de vídeos más por aquí. Para que te llegue la tarde. Bye bye. Dale un like. Y comparte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!